Eso de que López Obrador es el presidente más popular de la historia es una enorme mentira. Es la gran mentira del gobierno. A ver, los números lo dejan muy claro. Al llegar a su cuarto año de gobierno, o sea, a estas mismas alturas del sexenio, sí, López Obrador tiene una aprobación de 59%. Más que Cerillo, la tenía de 61%, hasta mayor. Y la aprobación de Fox y Calderón era prácticamente la misma que hoy tiene López Obrador. Y fíjate, en cuanto a la desaprobación, o sea, los que no estamos de acuerdo con la manera en la que está gobernando, López Obrador está peor con su 39%. Peor que Cerillo, que Fox y que Calderón. Así que lo de su incomparable popularidad es una mentira más. Lo que pasa es que López Obrador es su propio mito. O sea, él se ha encargado de construir una imagen falsa de líder invencible porque quiere hacerte creer que no hay manera de ganarles, para que nos desanimemos, para que dejemos de luchar. Pero eso nunca va a pasar. Hay que decirlo claro. Ni López Obrador, ni sus corcholatas, ni Morena son invencibles. Y fíjate, si de veras fueran invencibles, ¿tú crees que estarían tratando de cambiar al árbitro a la mitad del partido? O sea, ¿sabes por qué esa obsesión de López Obrador por eliminar al INE? ¿Porque tiene miedo de perder? ¿Porque sabe que les podemos ganar? Cuando lees la iniciativa que mandó López Obrador y que aprobaron como borregos los de Morena, sin siquiera leerla, digo, la aprobaron el mismo día que les llegó. ¿Tú crees que leyeron 307 páginas? Bueno, cuando las lees, queda clarísimo que es una iniciativa que está hecha con el hígado y que lo que busca es simplemente debilitar al INE. O sea, son 307 páginas llenas de errores, de contradicciones, a eso sí, pero con un objetivo clarísimo. Dejar al INE lo más débil, lastimado y sin recursos. Le quitan la facultad, por ejemplo, de imponer sanciones para que la gente de Morena pueda violar la ley sin que el INE pueda poner orden. O sea, las 307 páginas son un berrinche y una venganza porque no pudieron cambiar la Constitución. Pero no todo está perdido porque inclusive si pasara en el Senado yo tengo esperanza en que no se van a salir con la suya porque como esas 307 páginas violan abiertamente la Constitución pues van a ser impugnadas y va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que diga la última palabra. Y yo quiero creer que a diferencia de lo que hace Morena la Suprema Corte va a decidir con apego a la ley y para beneficio de todos. Hoy la propuesta y el llamado es a permanecer alertas. Eso es lo que tenemos que hacer. Levantar la voz. No permitir el atropello. Seguir defendiendo al INE y a la democracia. Porque mientras logremos que el árbitro, el INE siga siendo imparcial no tengan duda más temprano que tarde les vamos a ganar y le va a ir muy bien a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!